México lindo y querido Sí, muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan a ti México lindo y querido Sí, muero lejos de ti Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus fraderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Sí, muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan a ti México lindo y querido Sí, muero lejos de ti Muchísimas gracias